Para lo que no he dicho Vendido, que nos ha vendido Yo he visto... Así es que he tenido Yo no sé si coge la M16 o no ¡Cojo incendiarias! Vamos a ver... Vómitos... Yo cojo la M16, a mi la M16 me encanta Me apasiona Me pone... Me da... Excitación... Anal ¿Qué le está pasando ya? No sé si es este juego ¡Armas por aquí! Que fuerte Veamos A ver si podemos superar los 5 minutos Mira... Vamos a dejar este bidón aquí Aguantad los bidones No los reventéis Mira... Tengo todas las líneas Eso es que mi hermano ha dejado de caer de cara Ahora voy a dejar la siguiente parte Y me volverá a ir mal Que le dé alguien Tengo todas las líneas tío, que gusto Venga, ¿qué le da? Venga, ¿qué le da? Es morbo Tío... Morb Venga... Morb Ataque un bidón Ataque un bidón Mierda Esto es el jodido ¡Ay! ¡Me has cogido! Espera, nomás empezáis Y ya lo he cogido Tío... Es que no se puede quedar solo Jajaja Pero tío... Me cago las tiendas Tío... Eh... Mira... La siguiente parte es el Mega ¡Nooo! Otra vez con la mierda de coger... Ya lo he tirado... ¡C***! ¡Tank! ¡Por donde viene, por donde viene! ¡Ahí es fácil! ¡No! 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 ¡Cárrate! ¡Hijo de puta! Tía... ¡Te dañazo! ¡Dios! ¡Estás en llamas! ¡Estás en vuelto en llamas! ¡Estás en vuelto en llamas! ¡Estás en vuelto en llamas! ¡Estás coloso en llamas! ¡Estás en caldo! ¡A la voltea a la vomitona! ¡La vomitona! ¡A poco menos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ya vienen! ¡A rincón caí! ¡A rincón caí! ¡A rincón! ¡Cargando! ¡Otra vez arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que vienen las pupitonas! ¡Un río arriba! ¡Un río arriba! ¡Voy a cargar! 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 Se uneh ¡Cuidado! ¡En la parda pie tribe! ¡En todas las pardas! ¡No me puedo curar. ¡Ese sube! ¡Ese sube! Tío bajo, hasta luego. Vale vale, está muerto, está muerto. Me voy a curar eh, cubrirme. ¿Dónde estás? ¡Cargando! Llego. 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 Venga Kaize vamos aquí arriba, aquí arriba que estamos aguantando aquí arriba. Ya, ya, ya. ¡Hay un espíritu! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay sí, Wittree! ¡Madre mía! La ha quemado el Wittree, tío, madre No, fue una mierda, eso, tío Pero este se mueve mucho, tío No, porque es que si no... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ostos! ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¡No! 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 No, 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 no! Voy, yo la curo, yo la curo ¡Levanta el culo, arriba! ¡Hunterle, Hunterle, Hunterle ¡Me curo, me curo, me curo! Vale, vale ¿Logro? ¡Jajaja! Yo no he estado luego Yo reviví ¡Hostia no! y se ha quedado colgado tío. Venga ya tío, no me jodas tío. No, porque lo has puesto con servidor de ahí. Hostia tío, vaya, claro tío, con la miedo del logro tío, la vez que hay un logro, me cago en la puta, déjame. Ah, porque le has dado la guía de juego, ¿no? No, 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 yo no le he dado la guía, no le he dado la guía. Sino que cuando salto el logro, tío, se me pega la persona siempre un poco parada. Ya me creí que se había colgado. ¡Atención! ¡Recargo! ¡Recargando! Vamos negrata, quítate del medio. ¡Atención! ¡Atención! Es el negro que feo eres, macho. ¡Recarga! ¡Recargo aquí! ¡Recarga! ¡Sei, que salga! ¡TerÇa, lo he quedado! ¡Lo he quedado, ni las guayesta! Vamos negrat chart. ¡M30, voy, no he quedado! ¡Pero, não era tu��! Pero see, la gente... ¡Coge! ¡No! ¡Calde, salde, salde! ¡ percent! ¡M90, míz, pa'ste! ¡Balme guayla! Ay, post... ¡Tá dentro de la casa! Está dentro de la casa, el cobarde, ya se ha ido para allá, pero qué cobarde Venga ya, me coge la lengua Eso es lo que me ha pasado a mí, Wittred, me ha cogido la lengua y me ha llego Vale, sí, la vomitona, ya no veo un huevo, estoy dentro de la casa Venga, ya me voy a hacer reto Vale, me voy a ir dentro de la casa, me va a ir soltar Me voy, me voy, me voy a ir dentro de la casa Venga ya, me han tumbado, tío Me cago No, puta, salta por la ventana Hostia, tío, vaya a quedar, vaya a quedar Madre mía, tío, si esto va a tirón, eh, tío Pero por qué va tan mal Vamos a matar Vamos a matar